Quiero darte mi alma, mi paz y mi calma, mis sueños, mi realidad Mi carga, mi fe, mis acciones, mis canciones, mi alegría, mis tribulaciones Darte mi hogar, mi familia, mi casa, darte mis anhelos, mi esperanza Darte mis días, mis años, mi tiempo, verme por completo al cien por ciento Y aquí estoy, recibe mi adoración, recibe la Señor, recibe mi ofrenda Mi ofrenda soy yo, mi ofrenda soy yo Aquí estoy, recibe mi adoración, recibe la Señor, recibe mi ofrenda Mi ofrenda soy yo, mi ofrenda soy yo Aquí estoy, aquí estoy Te dejo mi vida Hoy sentí, perdiéndose gana, te dejo mi corazón Hoy sentí, mi herida se sana y hoy te dejo mi vida Te dejo mi corazón, tengo más de una razón, más de una y aquí estoy Recibe mi ofrenda soy yo, recibe mi ofrenda soy yo Aquí estoy, recibe mi adoración, recibe la Señor, recibe mi ofrenda Mi ofrenda soy yo, mi ofrenda soy yo Mi ofrenda soy yo, mi ofrenda soy yo Aquí estoy, veniendo a mi mismo, me voy por completo Dejo de ser mío, voy a ser tuyo, solo tuyo Mi ofrenda soy yo, mi ofrenda soy yo Aquí estoy, te dejo mi vida, mi fe, mi talento Pues tú me lo diste, yo te lo devuelvo, Señor Mi ofrenda soy yo, mi ofrenda soy yo Aquí estoy, te alabo, te exalto Tú me has dado todo, sin ti no soy nada, yo te pertenezco Aquí estoy, mi ofrenda soy yo, mi ofrenda soy yo Aquí estoy, soy yo Aquí estoy, soy yo Aquí estoy, envíame a mí Mi ofrenda soy yo, mi ofrenda soy yo Aquí estoy, Señor Solo estoy, solo estoy, solo estoy Mi ofrenda soy yo, mi ofrenda soy yo Aquí estoy, 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 estoy